Pide Calderón a Blake mantener el diálogo. En más información, Política Integral para combatir inseguridad, dice el nuevo titular de la Secretaría de Gobernación. En otros temas, matan a sobrino de César Duarte. ¿Qué tal? Bienvenidos, muy buenas tardes, bienvenidos a esta emisión de Ovasiones Noticias. Les saluda, como todos los días, Cristian Márquez. Vamos con información interesante para todos ustedes. El día de ayer, el presidente de la República, Felipe Calderón, en la Residencia Oficial de Los Pinos, hizo cambios importantes en el gabinete de la República. Cambios que ya se venían a venir, en especial el de la Secretaría de Gobernación. También hubo cambios en la Secretaría de Economía y en la Oficina de la Presidencia de la República. El presidente Felipe Calderón instruyó al nuevo secretario de Gobernación, José Francisco Blake Mora, a llevar a cabo en su nombre el diálogo político y encarar con responsabilidad y compromiso la lucha contra el crimen organizado y por la seguridad pública. Al anunciar los cambios en su gabinete, el mandatario afirmó que la lucha en contra del principal enemigo de la sociedad y de las instituciones que es el crimen organizado, así como ser parte del diálogo que ha propuesto con el fin de fortalecer la Estrategia Nacional de Seguridad como una política de Estado. Y el nuevo titular de la Secretaría de Gobernación, José Francisco Blake, ya se ha presentado desde hoy en el despacho a partir de las 8 de la mañana, donde ya realiza algunas actividades de revisión de agenda. En especial ha señalado que continuará el diálogo y en especial va a continuar con la agenda de seguridad. El nuevo secretario de Gobernación, José Francisco Blake Mora, planteó la necesidad de aplicar una política de seguridad integral a fin de recuperar el bienestar y la tranquilidad del país, de cada entidad federativa y de cada municipio. Reconoció que la lucha que ha emprendido el gobierno federal contra el crimen organizado, la cual dijo, se ha sumado con carácter y con determinación y propiciado la puesta en marcha de instrumentos con el Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad. Y es que la recibida del nuevo secretario de la Secretaría de Gobernación ha sido quizá criticada por algunas cúpulas partidistas, pero quizá también bien recibida por algunos sectores financieros. Vamos a hacer una pausa, no se mueva porque detrás de ella le tendré los detalles acerca de la muerte de sobrino de César Duarte. Ya hice el examen, lo pasé, pero bueno, todavía falta que me enseñen todo. ¿Y eso? Es ácido fólico. ¿Y para qué sirve? Fíjate, es una vitamina que entre otras cosas previene que tu hijo nazca con alguna discapacidad. ¿Estás embarazada? No, no hay que esperar estar embarazada para tomar ácido fólico. Oye, de esto no había antes, ¿verdad? No. Porque harías lo que fuera por tu hijo. Toma lo mejor de la vida. Toma ácido fólico una vez al día. Y estamos de vuelta aquí en Nueva Ciencias Noticias. Vamos a continuar con la información. Matan al sobrino del gobernador electo para el estado de Chihuahua, César Duarte. Matan su sobrino. Vamos con la siguiente información. Mario Humberto Medina Vela, sobrino del gobernador electo de Chihuahua, César Duarte, fue ejecutado ayer a resistirse a un secuestro en un negocio propiedad de su familia. El hombre de 42 años, que además era hijado del político priguista, fue sacado a la fuerza por varios hombres del establecimiento denominado El Chalet. Sin embargo, logró zafarse e intentó escapar, pero los plagiarios le dispararon por la espalda. Y este lamentable hecho se suma a la ola de violencia que ha afectado principalmente a funcionarios públicos en diferentes estados de la República Mexicana. Así sigue la ola de violencia. Y bueno, lamentable este hecho. Vamos a cambiar de tema porque ya se abrió la carretera de Monterrey no Bolaredo, aunque todavía piden a las personas que circulen con precaución. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes informó hoy la apertura total de la autopista Monterrey-Nuevo Laredo a partir de las 8.30 horas tras permanecer inundada por varios días por el desbordamiento del río Salado. A través del Centro de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes Nuevo León reiteró que se mantiene la disposición de caminos y puentes federales de ingresos y servicios conexos de exentado el pago de peaje. A los usuarios que crucen la plaza de Cobrosabinas, el organismo recomendó transitar con precaución, respetar los límites de velocidad y utilizar su cinturón de seguridad. Es momento de irnos, pero hay más información y usted la puede consultar a través de nuestra página en internet de innovaciones.com. Ahí usted va a encontrar información general y, por supuesto, deportiva. Yo soy Cristian Márquez, gracias por habernos acompañado. Esto fue Ovasiones Noticias y mañana los esperamos ya mañana viernes. ¡Gracias! ¡Gracias!